¿Qué onda, André? Hola, hola, hola. ¿Pero por qué a André invitan a alguien más? Pero si yo te caigo muy bien, ¿no? No hay otra opción, no hay nadie más. Verga. Who is the spy? Ya, ya saben que yo lloro. Ah, en Who is the spy está Z. André, tú siempre dices ese y a veces los mapas están buenos, ¿eh? Yo se lo digo. No. A ver, ¿cuándo? Yo nomás voy a decir... ¿Siempre dices eso? Siempre dices ZZ, ¿sí? A ver, Soarin, dinos de qué es tu mapa que viste en TikTok. Y solamente lo pusiste porque te salió recomendado de Roblox, dinos, a ver. ¿Cuál papelito? Está papeando, güey. Tiro mierda así de golpe, ¿eh? Está papeando, güey. Pues con los juegos malos a mí sí me invitan. ¿Qué? ¿Qué quise decir con eso? No sé, señor. Yo no entendí. Ni con juegos buenos lo invitan. Pues el chat también me dice que está bueno, ¿eh? ¿Cuál? ¿El que pasé yo o el que pasé? ¿Cómo va a poder ser alguien que está bueno? A ver. Mira, André. ¡Una más! ¡Una más! Y no te voy a invitar a ni una sola llamada, hijo de tu madre. Me tienes hasta la polla ya. Muchachos, voy al baño. Denme dos minutos. Y no te voy a invitar a ni una sola llamada.